Bueno, el gobierno de los Estados Unidos reconocerá la labor, el coraje y la valentía de una guatemalteca y una hondureña. Se trata del activista guatemalteca Aura Elena Frafán y la médico forense hondureña Yulisa Villanueva. Ambas mujeres han trabajado en sus países contra las adversidades. Aura Elena se ha abocado a ayudar a las familias de las personas desaparecidas durante la guerra civil entre 1960 y 1996. Un conflicto armado que mató y desapareció a más de 200 mil civiles. El hermano de Farfán desapareció en ese conflicto en 1984 y desde entonces la guatemalteca se ha abocado en que las familias de las víctimas tengan justicia. Entre tanto, la doctora Yulisa Villanueva fue la directora de la unidad de medicina forense de Honduras y fue pieza clave para que se adoptara una legislación en ese país que impusiera penas a los crímenes ocasionados por la violencia de género. Además, creó el primer cementerio humanitario en el país donde descansan los restos de las personas que no son identificadas y que, en caso de serlo, pueden ser exhumados. Los reconocimientos a estas dos centroamericanas serán entregados por la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, en la Casa Blanca este viernes 23 de marzo. ¡Gracias!